¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partida! Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud Libra, actitud que avanza. Libra, compañía de seguros. Claro que sí, Marce. Siempre con actitud Libra, eh, Marce. Actitud Libra, Diego. Actitud que avanza. Vamos. ¡Qué tremendos hablazos sacó, señores! Y el árbitro interrumpe el partido. Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Apoyo. Busca a alguien que lo acompañe. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Ah, no, bueno. Así, ese disparo no iba a entrar nunca. Son duros para el uno contra uno. No te dejan dar vuelta. No, no. No pudo terminar como quería. Y la perdió. Un par de gambetas dignas de otro futbolista, ¿no? ¡Uh, por favor! La coloca. Ahora sí. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. ¡Le pegó! Controla la pelota. Atención con esta. Y perdió la pelota. Esta fiesta de fútbol afuera y adentro. Paredes. Todo tipo de maniobras que vienen de la inspiración. Y la perdió. Busca a alguien que le dé una mano. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. ¡Gol! ¡Gol! Con este gol, colocan a su equipo al frente en el marcador. Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota. Un disparo extraordinario. En instantes, junto a Sebastián Viñol y su gente, llega a 90 minutos. Más la participación, seguramente, de Marcelo Benedetto, de Matías García. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Esta particularidad, trota. No ahoga, no presiona, no se agrupa. ¡Gol! Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Suena el silbato. Y la verdad, se me pasó... Comienza la larga, señores. Después de 90 minutos empatados, tenemos 30 más. A esta altura, uno podría pensar que el que hace el gol gana, ¿no? Pero por cómo está el partido, puede pasar cualquier cosa. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención! Cortan justo el pase. ¡Zapatazo! ¡Magnífica tajada! En jugadas como esta, el arquero demuestra su calidad. Y perdió la pelota. ¡Le pegó! Ese disparo quería meterse junto al palo izquierdo. ¡Buen quite de pelota con fuerza y sin falta! Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos. ¡Es un tiro de lejos! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! Salvo que haya uno mejor de aquí en adelante, yo elijo a este chico, el mejor. ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Buena aparición del joven! ¡Marca muy firme y le roba el balón! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Además del despliegue, de la pierna fuerte, de la pierna dura y de la presencia en la mitad de la cancha, tiene unas cualidades también para hacer lo que hizo recién y desahogar. ¡Va corriendo por el lateral izquierdo! ¡Busca meterla! ¡Le va duro abajo! ¡Va a tener que hacer algún cambio después de esta expulsión! ¡Y luego hay que ver cuántas fechas le dan! ¡Qué tontería, por favor! ¡Se viene con todo! ¡Se viene! ¡Acompaña por la derecha! ¡Cabezazo! ¡Perfecto el arquero! ¡No tiene problemas! ¡Definitivamente fue una actuación de primer! ¡Allí está el silbatazo final! ¡Se ha terminado el partido!